Sakira atrapa a Piqué con sus hijos en Londres. El día de ayer, Piqué asistió a un partido de fútbol benéfico en Londres, pero lo que sorprendió a la gente, fue la aparición de sus hijos en la entrada al estadio, y como se puede ver, no está Clara Chia acompañando a Piqué como normalmente se le ve, lo que demuestra que Piqué está cumpliendo el trato que tiene con Sakira, de no acercar a Clara Chia a sus hijos. ¿Y tú, qué opinas sobre esto?